¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por verlo! Yo también la puedo ver No pasa nada ¿Se ve? ¿Cuál es esta? ¿Sabes cómo se llama? La K de corazón ¿Vos la conocías? K de corazón ¿Sentiste algo? ¿Sentiste algo? Nada en las manos, nada imposible Te quiero que si lo lleves a la altura de tu oreja Te ayudaras fuerte Hay algo, para Él no te cree Mostrárselo a él también Que lo escuchen ¿Le puedo agarrar? Por supuesto Si, no es como al principio Si, no es como al principio No se asusten, no pasa nada Un poquito más lo bajo, agarrar ¿Lo piensan? Si Fíjate Incresional Ya te estuvimos asombrando Ahora vamos a formar Preparate Me encantan estos pibes Es increíble lo que hacen Por eso me parece que la rompen tanto en Hora de Reír Está bueno que quieran ser parte de nuestro programa Por supuesto Che, hay uno que vino varias veces Que lo queremos mucho Y ahora lo exportamos Se va a vivir a España ¿Quién? Fede Camarotti Pero decidió que su última aparición en la televisión argentina Va a ser aquí En Hora de Reír ¿En serio? Te juro No lo puedo creer Pero Fede, mirá Ya está probando sonido Fede, sos lo más ¿Cómo que te vas a vivir a España, nene? Me voy a vivir a España Ya está, chicos Ya está, me voy Pero hoy te traigo la guitarra Voy a tocar unos temas Así cerramos con un poco de música Por lo menos Dale, dale, dale Buenísimo Bueno, estoy probando sonido ¿Se escucha ahí? Bien, bien Preguntale a Sergio Sergio, ¿está bien? Sí Muy bien Estamos muy bien Bárbaro, perfecto Tenemos el hokey de sonido ¿Está bien, chicos? ¿Estamos todo bien? ¿Lo quieren? Perfecto Va a ser tu última aparición Así que vení conmigo Me lo llevo yo Dale Dejá la guitarra por ahí, Fernando Fijate si podés hacer algo con el maquillaje Para mejorar la carita No, ya eso no hay arreglo, viejo Ya quedó lo que quedó Me lo llevé, te lo cierre Miren que en cinco minutos arrancamos, chicos Con el show, güey Con esos parates tiene que sonar bien, seguro O sea, ¿no? No es loca, no seas así Ven, no es amigo, no pasa nada Sí, hablando ¿Vos querés un número musical? Yo quiero un número musical Adiviná que te traje ¿Tenemos fe de camarote? No, 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 otro, mejor Te traje unos cantantes Mejor, ya te desconfío tanto No, vos coge mi Yo traje la barra Conocí un montón Las últimas semanas Me trajiste un montón de paquetes Que eran una cosa Que no se podía poner en el té Puede fallar, puede fallar A veces fallan las cosas A ver Mirá, tengo un cantante latino Viste que lo latino Sí Si es bueno, pega Bueno, Caribe, Marti Hice un videíto muy lindo Míralo A ver Viste, uno ve así Ve al costado del mar Y piensa, ¿no? ¿Dónde están los tsunamis Cuando uno los necesita? ¿Sí? Sí Yo no sé si tengo un problema En la cucaracha Me está interfiriendo Pero o canta muy mal Este muchachón No, no Tiene Él La música Está con otro lugar O sea, la música sale Está cantando de los ángeles Y él está en otro lugar Está cantando de otro tema Se confundieron Es un artista completo Baila, canta Actúa todo mal Pero le pone un huevo Se va a desgarrar ¿Sí? ¿Qué dijo? Me visto de blanco Y al costado de la playa Y tengo onda ya automáticamente Lo bueno de estar vestido de blanco Le falta el puntito rojo acá Y ya sabe dónde tirar ¿No? O sea, malo Pero es horrible Horrible No te gustó No, no Tengo una canción Que puede ser el hit Del otoño Y del invierno A ver Sí Un grupito nuevo Mirá Se llama Pollo frito ¿No tiene un nombre Como que la van a pegar No, no, no La canción se llama Pollo frito Tiene una letra muy profunda Mucha poesía Fíjate A ver La chica de verdad Nos gusta el pollo frito La chica de verdad Nos gusta el pollo frito Pollo, pollo, polla La chica de frito Yo primero entendí polla Pero cuando dijo frito Ya se me convierte Bueno, o doble sentido O es una amenaza ¿No? Claro Sí Pero ella es muy sexy ¿Me explicás por qué da vueltas Con patas de pollo? Ella es muy sexy Sexy como la mona Que me da en tanga Más o menos Vos fijate que Claro, es muy bueno Qué desperdicio de croma, ¿no? Poner a un tipo de una remera Con patas de pollo frito La canción hace mal al oído Y al colesterol también Sí No, o sea No entendí por qué da vueltas Con la pata de pollo acá Es vanguardia Vanguardia O yo no entiendo O me parece que no es para este programa Es la modernidad Bueno ¿Tenés otra opción? El último Yo veo que no te gustó Tengo el último ¿Te guardaste el bueno para el final? Sí, 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 sí También latino Viste que es importante tener buen físico Buen lomo Bueno, este tiene todo Y canta más o menos así Mirá A ver A ver qué te parece Tiene algo de Luis Miguel ¿Vos sabés que ese tipo tiene algo de Luis Miguel? Que se lo devuelva Un disco tiene Sí, no lo escuchás nunca Te robaste la vida se llama ¿Sí? Sabés que también le robó el talento El carisma Acaba de robarnos 15 segundos ¿Te explicas los tiradores por debajo de la camisa? Porque se ha visto apurado Se ha visto apurado Yo no sé cómo Con tanta operación que tiene, ¿no? Nadie le hizo nada a la corda vocal En mala práctica se llama eso Capaz que hay colágeno que se puso en los labios Mirá si no es el dios del verano Se dio cuenta Decime que no tenía un perrito Tenía un conejito No, Fer Es re tierno No, no, no No podemos traer animales al estudio Ya estamos nosotros dos Así que ya Les digo que no Los tengo con la puerta No, 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 no Que no entre, déjalo Ahora aviso yo a seguridad Sale camarote Me tengo que ir a cambiar La próxima semana ¿Podés mejorar un poquito la calidad de esto? ¿Me prometés? Yo los busco Dale Que tengo 5 minutos Suerte Bienvenidos al show Esto es Hora de Reír El momento en que ustedes dicen Ya está, no me importa nada de la semana Ni qué día es, ni qué hora Porque nos queremos reír Vino Marito, estoy yo Está Fer Y nuestro público de vino Gracias por venir a divertirse Gracias chicos, gracias No les cobramos nada No les cobramos, ¿no? Bueno, no La bebida la podrían pagar Chicos, la verdad Una platita en la mesa Podrían dejar Pasamos la gorra Para ayudar a nuestros humoristas Marito, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos comediantes fantásticos Como te dije en la previa Mirá Viene Damián Quilisi Sí Viene Pablo Micossi Con un personaje Viene Federico Camarotti Y yo sé quién arranca Porque no queremos perder más tiempo Recibamos al primer humorista De esta gala Él es el señor Tato Broda Muchas gracias Bien Yo cumplí 31 años hace poco, ¿no? Y no tengo hijos, ¿verdad? Y me pasa que todos mis amigos Sí tienen hijos Y como que te meten presión ¿No? Como que quieren que vos también tengas hijos ¿No? Como que no quieren ser los únicos Que se arruinan la vida ¿No? Quieren como compartir el dolor ¿No? Y me pasa eso Me parece terrible Porque vieron que Hablar por teléfono Con gente con hijos Es como hablar con corresponsales de guerra Se escucha un quilombo de fondo Vos estás hablando con tu amigo Y te dicen No, vamos a festejar mi cumple El viernes Vamos a hacer a la parrilla Una colita Y ¡Camila, vení para acá! ¡Dejá eso ahí! Se escuchan gritos Explosiones Cristales rotos Hoyas que se rompen Disparos Alarma de un auto Perro Trueno Helicóptero No, vamos a hacer una bondiola también, ¿eh? ¿Qué pasó? Dale Es en Irak el cumpleaños, hermano ¿No? ¿Cómo es? Claro, terrible Es muy terrible el tema de los hijos Y lo más terrible Es que yo tengo muchos sobrinos Y qué terrible que es Cuando los nenes no hacen su gracia Durísimo Yo, por ejemplo Tengo mi sobrina Alma Que es hermosa Y es muy gracioso Como dice la palabra rinoceronte Entonces Yo por ahí estoy con un amigo Y le digo Mirá, vamos a ver la nena Cuando dice rinoceronte Que es buenísimo Entonces vamos Y le decimos Alma Decí rinoceronte Y la nena está Vas a ver Va a ser tremendo Cuando dice rinoceronte Es espectacular Alma Rinoceronte Rinoceronte Y la nena Vas a ver Que es impresionante Si dice rinoceronte Almucha Decíle rinoceronte Al tío Jamás lo hacen Cuando vos querés que lo hagan Entonces se termina Y se termina yendo A mi amigo Y yo loco No se que Y cae la nena Tío Rinoceronte Rinoceronte Me chupa huevo ahora Pendeja Hace 10 minutos Lo quería No tiene sentido La voy a buscar A mi hermana Me quejo Loco La nena no dijo Rinoceronte Cuando se lo pedí No hizo la gracia No puede ser Y me contestó Bueno Vos te subís a un escenario A veces te pasa lo mismo No le pude contestar A eso No Pero Yo creo que El único motivo Real y concreto Para tener hijos Es Utilizarlos como Control remoto humano Es decir Que hagan todo lo que vos Le pedís Una asistente De tu vida Tipo Carlitos Porque si yo tengo un hijo Se va a llamar Carlitos Carlitos Andá a comprarme puchos Papá Vos no fumás No importa Estás quieto ¿No? Es así Y sirve para eso Igual yo le dije A mi chica Por ejemplo No sé si Deberíamos tener Un hijo O un perro Porque el perro Si te aburrí Lo podés regalar A lo que me dijo Sos un animal Un hijo también Lo podés regalar No Pero igual Tiene su funcionalidad Por ejemplo Por ejemplo ¿Querés dejar de ver A alguien De por vida No lo querés ver Nunca más? Hacelo padrino De tu hijo No lo ves Nunca más ¿Quién ve a su padrino? Nadie ve a su padrino Jamás Son siempre Ex amigos De nuestros viejos Tíos que desaparecieron De la familia Mitos en nuestro árbol Genealógico Tu padrino Es el tío Jorge En mi vida Lo escuché nombrar Al tío Jorge ¿Quién es? ¿No? Es infalible Esa técnica Esa técnica Y yo de chico Tenía un problema En el colegio Y es que tenía un compañero Al que yo Le hacía mucho bullying Tenía un pibe Que se llamaba Vergara Y yo lo mataba Estaba Todo el día Le decía Vergara corta Vergara corta Vergara corta Vergara Vergara Lo jodo Y de golpe Vergara corta Está ahí Y me hace Y me pone Una tremenda Piña en la cara No lo jodí Nunca más A Vergara corta Y quedó como el mensaje Porque para mí La vida En general Nos hace bullying Todos los días Y lo único Que tenemos que hacer Es ponerle una buena Tropada en la cara No rompe Mala pelota Y después Pasó el tiempo Y hace ya Unos años Me encontré Con este pibe En la fila de un banco Nos cruzamos Y yo digo Che Vergara corta Y El tiempo parece Que no pasa Nos cruzamos Y entonces nos ponemos A charlar Que esto Que lo otro La vida El colegio El tiempo que pasó Y demás La verdad que buena onda Entonces yo le digo Bueno estaría bueno Ahora que pasó el tiempo Que está todo bien Nada Podemos ser amigos Entablar una amistad Hay onda Que se yo Y él me dice Si La verdad que estaría buenísimo Porque no Podemos hacerlo Y escuchame una cosa No querés ser el padrino De mi nene Buenas noches Muchas gracias Ustedes lo conocieron Quizás por la pantalla De Hora de Reír Porque ya vino Tato Broda Es muy divertido Y además me encanta Esa presencia Vos buscala en las redes sociales Y llévatelo a tu casa Para reírte Porque no podemos tener Todos los programas Pero nos encantaría Marito Por supuesto Pero tenemos Youtube Para eso Podés revivir cada programa De Hora de Reír Como te dijo Caro Todas las veces que vos quieras Claro que sí Pero sigamos con esto Porque Carla me anuncia Que ya viene el próximo humorista Así que Que suba al escenario El señor Damián Kilisi Buenas, buenas, buenas ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien Me alegro, me alegro Estar acá Esta es la tercera vez Que vengo a Hora de Reír Y es muy bueno Que existan estos programas La TV Posta, Caro, Mario Porque es Hora de Reír Chicos, es Hora de Reír Hoy en día es muy difícil Hacer reír a la gente ¿O no? Muy difícil Hacer llorar es fácil Hoy uno prende la tele Todo mala noticia Te arruina el día ¿O no? Sí, sí, sí Mal, mal Pero Posta Es muy difícil Hacer reír a la gente Lo vimos todos los comediantes En los shows Vamos que la gente Está medio amargada Qué sé yo Más fácil ayer llorar Como yo les digo ¿No? Posta Yo saco ahora La factura de gas Lloran todos acá Hasta que alguno me diga Dale, gordo Si vive en una villa No te nega, natural Bueno, sí Pero vale 200 pesos La garrafa, boludo Hay que cargarla al hombro ¿Eh? Yo hago humor Con la delincuencia Chicos, es terrible Hago humor Con la delincuencia Me gusta Porque son cosas Que vivo todo el día Acá en Capital Loco, cómo arrebatan Los celulares Terrible Cómo lo arrebatan ¿Vieron? ¿Alguien le arrebataron El celular acá? En el colectivo A vos Bien Los demás son los que van a arrebatar Bien Me pongo atento Hay una nueva modalidad Que es que saltan Saltan Por el colectivo Por la ventana Y te manotean el celular Esos tipos se entrenaron En la NBA Boludo No se entiende Es terrible Es terrible Cómo te afanan Bosta Sacá un libro Flaco Qué sé yo No sé Un libro No te lo van a arrebatar No sé Viste Vivo en el colectivo Vivo en el colectivo Ahí iba Para el lado De once Yo iba sentado acá En la puerta del medio Tranquilo Con mi celular Y a lo mío Una chica Saca una tablet De ochenta y seis pulgadas Boludo Una cosa así Para el colectivo Ahí por once Se arma un tumulto Un chabón Por la puerta del medio Pum Le arrebata la tablet Y uno en ese momento Se queda ¿Cómo quedás vos caro? Yo quedo como Me ganaste mano Estoy viniendo a Palermo Ahora estoy por Almagro Por Almagro chicos Estoy por Almagro Y yo siempre quise Estudiar psicología La otra vez Fui a una reunión Ahí que hablaban De Freud Acá en Palermo Y nos pusimos a discutir Viste Porque qué sé yo Viste No sé Viste que Freud Es como el gauchito Gil De los palermitanos Viste Le rezan todo Viste Yo estaba ahí Nosotros trabajamos mucho El tema de la autoestima Acá arriba del escenario ¿Por qué sí? Porque todos tenemos problemas Uno se va arriba del escenario Y dice Uy soy re capo Voy a hacer reír a todos A veces no pasa A veces la gente no tiene ganas De reírse Como decía al principio Y eso pasa Yo cuando tengo funciones malas Llevo a mi casa Agarro un vino Le corto ahí el pico Un clonazepán adentro Y ve O me clavo una Ya estamos en horario Pero no voy a decirlo Me clavo una Me duermo Viste que La p*** se clonazepán De los pobres Viste No 4 de la mañana No te podés dormir Y dice Ah sí Que se ve Se va la mierda Te dormí Viste Que se yo Y a veces tengo malas funciones Y bueno Llego a mi casa Voy a hablar de mi vieja ¿No? Y mi vieja abrió la puerta No sé si se hicieron cuenta Que las madres a la madrugada Cambian la voz No sé por qué Viste Mi vieja abrió la puerta Y dice ¿Qué te pasó hijo? ¿De dónde saliste? El conjuro Boludo Muchísimas gracias Mi nombre es Damián Quilisi Muchísimas gracias Damián Quilisi En Hora de Reír Él está haciendo su biografía Su documental Así que Va a tener parte de Hora de Reír Después no se lo pierdan Lo buscan en las redes sociales Y como dijo Marito Si quieren verlo de vuelta En el YouTube Nuestro canal lo pueden No sé En un ratito ¿Cuánto tarda Leti En subirlo Marito? Un par de horas Y ya tenés El programa de hoy inclusive Pero tenés todos los otros Ciento y pico de programas Que ya grabamos Están en nuestro canal de YouTube Para que los disfrutes otra vez Y todas las veces que quieras Estuvimos probando sonido con él Antes de que abrieran la gala Con todos estos humoristas Lo conocieron Él se está por ir a vivir a España Pero su última aparición En Televisión Argentina Va a ser en este momento Él es Fede Camarotti ¡Qué bueno! ¡Sí señor! ¡Qué bueno estar de nuevo acá! Muchas gracias Voy a hacer algo musical Pero antes tengo unas cosas para decir Porque mi vieja está muy contenta De que vuelva otra vez Acá Canal 9 Está muy contenta Mi vieja que es la mina más buena del mundo ¿Entendés? Mi mamá es como la madre Con todas las letras De hecho Yo me acuerdo siempre una anécdota Que yo una vez La vi a mi vieja Toda toda cargada de cosas Y yo la miré a mi vieja Y le decía Como mami Llévame a UPA Mami Llévame a UPA Quiero UPA Y mi vieja no lo dudó ¿Entendés? Y agarró Y me llevó a UPA Con todas las cosas No sabés La cara de envidia De mis compañeros en la oficina No me puedan creer ¿Entendés? O sea ¿Qué hace Crofi la señora esta? ¿Qué? Porque viste que es así Viste como que Los adultos hoy en día Vienen como muy vitales Vienen como con mucha energía Salvo los pendeviejos Viste Que no aceptan la edad Que no se dan cuenta Por ejemplo Ese típico viejo Que dice que es DJ Porque pasa playlist de YouTube En la fiesta ¿Viste? Dice Yo soy DJ Y te dice Dale Rubén Por favor te lo pido ¿Entendés? Mi sobrino de 6 años En Navidad Hace lo mismo Viejo ¿Entendés? Es como que mi vieja Diga que es hacker Porque aprendí a usar El powerpoint Miguel Dignidad viejo ¿De qué estamos hablando? Porque hay cosas Que son raras Yo de hecho Acá estábamos Vi el noticiero En el otro piso Y vi que decían Que una chica Come papel Pasó una noticia Que una chica Que come un problema La piba Come papel ¿Entendés? Igual debe estar bueno Para el novio ¿No? Como que va al restaurante Y la piba Se llena con la carta ¿No? O ponerle Para tener la compañera De colegio Que viste Como no no Se comió la tarea La chica ¿Viste? No Viste que tiene el problemita Pero porque las cosas Están raras Las cosas Nosotros nos preguntábamos Netflix Todos usamos Y vemos películas Y series Y se dieron cuenta Que si ves muchos capítulos Seguidos De repente Te aparece un cartel Que dice ¿Quieres seguir reproduciendo? ¿Viste? Como no me conocés Netflix ¿Qué onda? ¿Qué sabés vos? ¿Entendés? Yo en Bariloche De viaje egresado Estuve cinco días Sin dormir Netflix ¿De qué estamos hablando? ¿Entendés? Me ponés esto Cuando vi Breaking Bad Netflix Tres días No salí de la cama Llegué a tomar Mi propio orín Para sobrevivir Viejo Y me la terminé Igual mi abuela Siempre me decía Mi abuela me decía No te pongas así Porque yo me exaspero Me decía No gastes pólvora En chimangos Marcelito Sí Mi abuela era sabia Pero tenía un Alzheimer De la concha De verdad No Sí Y se casó Después de mi abuelo La muerte de mi abuelo Mi abuela se casó Con un tipo Que era muy facho Muy facho Teníamos un tipo ahí Pero facho De los fachos fachos Facho Del que te dice No porque los pibes Ahora fuman cigarrillos De marihuana Fuman cigarrillos de marihuana Y salen a robar Y salen a robar ¿Qué va a salir a robar Un pibe que fumó marihuana Viejo? Lo máximo que puede robar Ese pibe Es un pedazo de tarta De jamón A las tres de la mañana A la de la Está re loco Va a hacer un ruido Bárbaro en toda la casa Boludo No se va a entender nada No pero agarran un arma Agarran un arma Y después salen a matar A matar ¿Entendés? Fue un cigarrillo de marihuana No lo convierte en estadounidense Capo ¿De qué estamos hablando? Muchas gracias Buenas noches Querido compartir Su última aparición En la televisión argentina Antes de exportarlo Para Europa Él es Fede Camarotti Ahora nos tenemos Que ir a muy breve corte Y nos preparamos Para el gran final En hora de reír Quedate Porque todavía queda más Viste Marito Cuando arrancó el programa Hace casi como dos años Que yo les decía Reírse es sano Libera endocina Y además trabaja Los abdominales Yo les juro Que todos los que siguieron Dos años de hora de reír Ahora tienen ravioles Vamos Usamos camisas slim fit Algunos los de Cristian Sancho Y otros ravioles de Como Fer Crisi Que se comió los ravioles Yo tengo el abdomen De casi No es de Cristian Sancho Es de Sancho Panza Bueno pero Van a estar más sanos Les prometo Díganme ustedes Que vinieron y estuvieron Riendose ¿No se sienten mejor? ¿Les gustaron los humoristas Que vieron hasta ahora? Sí Le vamos a presentar Una nueva manera Que encontraron los humoristas De llegar al público A través de las redes sociales Sobre todo de Instagram De YouTube Por un videito cortito Con una cosita cortita Todos los humoristas Están como invadiendo Los espacios Que solo pueden Estaban reservados Para la gente De los grandes comediantes Las películas Y ahora Entramos los stand-uperos A hacer nuestras Cagaditas En video cortito Y como está bueno Nosotros lo quisimos Meter en Hora de Reír Por supuesto Por ejemplo Fermetilli Mirá Te amo Te amo Te amo Chin chin Pará a los ojos A los ojos Ahí está A los ojos Es un decir Cuando uno dice a los ojos Es un decir Quiero cortar No metas a Wally En todo esto Para mí también Hay diferentes tipos De compradores De churros Está el perseguidor Que es el que no se anima A gritarle al churrero Y termina persiguiéndolo Por toda la playa Y tímido Al que no se anima A llamarlo Es el que se cree Que está llamando A su mascota ¿Eh? Churre Señor Es el que le quema La cabeza Preguntas al churrero Discúlame Me dijiste que churros No tenés más Los rellenos Los que vienen rellenos Pero el relleno El relleno posta Viste ese relleno Que es ¿Vos la de Fraile No tenés Al que lo llama Y parece que se está ahogando Parece que toda la playa Se va a venir a ayudar Acá Churrero Acá Y después tenés al copado Al que sabe Al que hace el pedido Por Whatsapp Churro Hay churro relleno Hay churro Allá por acá por favor Hay churro Churro relleno Sí ¿Como no? Ahí está Las parejas Nos hacen reír En las redes sociales Nos pueden encontrar Nosotros también como Radagaz Y Fer Metili Porque tenemos Instagram Y Facebook Nos encuentran como Hora de reír Hora de reír C9 En Twitter Y nos pueden mandar un mail Marito Si ellos quieren aparecer Con su material de redes Lo hacen por mail No se escriben Por supuesto Hora de reír Arroba Canal9.com.ar Exacto Y de esa manera Llegás hasta este escenario O por ahí Hasta estas mesitas Y venís un día Como Lara Que vino hoy Que se yo Hay que venir Bien predispuestos chicos Si nos mandas material de tus redes Lo ponemos en pantalla Obvio Como en este caso Tenemos más humor en las redes A ver Mirá Muy buenos días Triunfadores Y esta nueva sección Que se intitula ¿Qué es lo que quiso decir El dirigente de fútbol Cuando dijo lo que dijo? ¿Y escuchaste algo así como Bueno Sí La verdad que estuve mal No No se debería hacer Pero los socios Me votaron Para que defienda Los intereses del club Y si los árbitros Me perjudican Lo voy a volver a hacer Porque basta señor Basta lo que claramente Está queriendo decir Terminemos con esta conferencia De prensa De lo gente Que estoy apurado Porque mi hijo Me está esperando en esa isa Para ir a ver a la NBA Y cuando vuelva Acá no renuncia nadie Nos tomaremos una licencia De 97 días Y cuando todo Vuelva a comenzar Voy a seguir apretando Los miembros de comisión Del tribunal De disciplina A los árbitros A los jueces de línea A los pibes Que alcanzan la pelota Y al que maneja el carrito Les dejo un gran abrazo Viva Perón Viva Gardel Racing y vino Para todo el pueblo argentino Je 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 Excelente Nos encanta esta sección Es una de las mejores humoristas Además Ustedes saben que Lo pueden ver de vuelta A nuestro canal de YouTube Es así de fácil Esperan un ratito Y dicen Adelanto la parte En la que hablan estos Adelanto esto Que no me divierte Y lo veo de vuelta Salimos siempre Hago que Marito diga Bienvenidos a la de reír Bienvenidos a la de reír Bienvenidos a la de reír Cualquier cosa hacemos Ustedes Si nos pagan Hacemos cualquier cosa Estamos listos Estamos de show Y como vos también Debes tener que hacer Cualquier cosa en tu casa Para no decir Cosas escatológicas Te vamos a dar Dos minutitos de corte Para que lo hagas Y vuelvas Porque te vamos a estar esperando Hay más Hora de Reír Quedate Como estaba pensando Hace un ratito Me gusta la parte De subir todo el talento Al escenario directamente Para que ustedes vean Todo lo que pasó Hoy en Hora de Reír Por supuesto Todos los comediantes Que te trajimos Y todo lo que viste A través de nuestras redes Nuestras secciones Todo este nuevo formato De Hora de Reír Es para que vos te diviertas Para que la pases bien En tu casa Un día a la semana Por lo menos Te vayas a dormir Con una sonrisa Sabemos que lo necesitas Por eso agradezcamosle fuerte A el señor Asombro Extremo Él es Felipe Camargo La rompió hoy En el escenario El señor Tato Broda El señor Gorriti Él es Damián Quilisi Y el señor Exportado a España Su última aparición En Televisión Argentina Fue un orgullo Tenor de Reír Él es Fede Camarotti Vos estoy Que lo voy a extrañar Fede Marito Vámonos Porque yo no doy más Me reí demasiado Sí Y ustedes también seguramente Por eso se querrán encontrar con nosotros La próxima semana Cuando haya otra Hora de reír creo ¿No? Sí Bendita Hay un programa Vámonos 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 Vámonos